Vaya ama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro y modelo de virtud. Reina, reina Jesús por siempre, reina aquí, oh amado Redentor. Y derrama tu gracia, divino Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Con fe y esperanza ofrecemos desde nuestro canal este día quinto en honor al sagrado corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio los invito a que pidamos perdón por nuestros pecados. Arrepentidos digamos, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conseguir el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días Oh corazón divino de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concededme un corazón semejante a vos, y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto, y bien de mi alma. Amén. En un momento de silencio, presentemos la intención para este día, la novena. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Consideración día quinto. Oh corazón dulcísimo de Jesús, órgano de la Trinidad venerada, por quien se perfeccionan todas nuestras obras, yo os ofrezco las mías, aunque tan imperfectas, para que supliendo vos mi negligencia, puedan aparecer muy perfectas y agradables, ante el divino acatamiento. Dadme la gracia de resarcir las injurias, en gratitudes contra vos. Oh amante corazón, y la que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro, y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llenarés de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a vuestra majestad. Por medio de este adorable corazón, os adoro por todos los hombres que nos adoran. Os amo por todos los que nos aman. Os conozco por todos los que voluntariamente ciegos, no quieren conocerte. Por este divino corazón deseo satisfacer a vuestra majestad todas las obligaciones que os tienen todos los hombres. Os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino Hijo. Y os pido humildemente la conversión de todas las almas por el mismo suave corazón de Jesús. No permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado Jesús. Haced que vivan por Jesús que murió por todas las almas. Presiento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón a vuestros siervos, mis amigos. Y os pido los llenéis de su espíritu para que siendo su protector el mismo deificó corazón merezcan estar con vos eternamente. Amén. Sagrado corazón de Jesús en vos confío. Sagrado corazón de Jesús en vos confío. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga que el Sagrado corazón de Jesús los acompañe siempre. Nos vemos en la próxima transmisión en el día sexto de la novena al Sagrado corazón de Jesús mañana, día, martes. Dios los bendiga. Quiero vivir tan solido. Quiero vivir tan solido. Quiero vivir tan solido. Quiero vivir tan solido.